Hoy, en el inicio del juicio oral en Brasil, acompañamos a Telma Fardín, como lo hicimos el 11 de diciembre de 2018, cuando se hizo pública su denuncia penal contra Juan D'Artes por violación sufrida 9 años antes, siendo menor de edad, durante una gira de trabajo en Nicaragua. No nos callamos más. Estamos transformando un sistema que históricamente nos ha silenciado, naturalizando el abuso, la violencia y su impunidad. Lo que esperamos es que se haga justicia. Lo que esperamos es eso, efectivamente una condena para Juan D'Artes por el delito que cometimos. Venimos a acompañarla en esta ocasión que se tiene que presentar a este juicio que empezó en Nicaragua. Tres años pasaron desde aquella denuncia que se hizo pública con el acompañamiento justamente de actrices argentinas, que hoy, como veíamos en ese resumen, están también junto a Telma Fardín, que continúa llevando adelante su declaración. Estamos con el móvil de la televisión pública. Alfredo Simón. Así es, felicitas. Continúa declarando Telma Fardín y seguramente lo hará a lo largo de toda esta tarde y probablemente las primeras horas de la noche. Se estima que su declaración finalice entre las 21 y 21 y 30. Pero como vos señalabas, mientras en Brasil artistas de ese país lanzaron una campaña en favor de Fardín, bajo el lema Hoy gritamos todo justicia por Telma, acá en la Argentina, el colectivo de actrices argentinas que viene acompañando a Telma desde el primer momento en que realizó la denuncia, estuvo en este juzgado, acompañándola a ella antes de ingresar acá a declarar. Y estos son los testimonios que pudimos recabar, juntar, antes de que se retiraran del lugar. Igual están cerca de aquí. Acompañamos a Telma Fardín, como lo hicimos el 11 de diciembre de 2018, cuando se hizo pública su denuncia penal contra Juan D'Artés por violación sufrida 9 años antes, siendo menor de edad, durante una gira de trabajo en Nicaragua. No nos callamos más. Estamos transformando un sistema que históricamente nos ha silenciado, naturalizando el abuso, la violencia y su impunidad. Vinimos a acompañarla en esta ocasión que se tiene que presentar a este juicio que empezó en Nicaragua. Que como no tiene principio de territorialidad, como él es ciudadano brasileño, Brasil consideró que ameritaba iniciar un juicio. Entonces se hace allá y acá simultáneamente. A veces las víctimas, hasta que pueden hablar, pasan muchos años, por lo cual no hay una evidencia física. Bueno, esta mirada hay que cambiarla. Hay muchos obstáculos, desacreditaciones hacia las víctimas, estigmatizaciones, revictimizaciones en el camino judicial, que es imperioso que se modifiquen. Que haya una audiencia en donde un juez dicte de una buena vez por todas, justamente una sentencia firme y que sea justicia para Telma y no solamente para ella, sino que siente precedente para todas las víctimas de violencia y de abuso. Por lo menos en América Latina esto es algo sin precedentes. Son tres ministerios fiscales que trabajaron conjuntamente, me refiero no solamente a Argentina, sino también a Nicaragua y a Brasil. Telma tuvo que estar respaldada por un montón de personas y personas que son mediáticas. Entonces es completamente diferente. Creo que hay chicas que están en situaciones que es mucho más difícil hablar y sentirse contenida y acompañada. Hay muchas y muchas organizaciones y agrupaciones abiertas a la escucha. A nosotras nos pasa como el colectivo que nos llegan un montón de mensajes, un montón de cosas, pero no somos ni abogadas feministas, ni sociólogas feministas, ni psicólogas feministas. Pero hay un montón y hoy en día están mucho más al alcance, pero siempre acompañadas de amigas, de grupos, de eso, juntas, porque sola es muy difícil. El feminismo no es algo extremo, porque ahora parece que las feministas tenemos la culpa de todo, somos responsables de todo. Extremo es que nos violen, que nos maten, que nos abusen, eso es extremo. Y no es igual que el machismo, pero al revés. El feminismo propone una igualdad y el machismo una desigualdad. El feminismo propone un equilibrio, no es algo extremo, está todo distorsionado. Entonces, poder entender eso, que no somos el enemigo nosotras. Seguimos en vivo, allí vemos imagen, Alfredo Simón, nuestro compañero de Televisión Pública, Noticias, en la primera salida y luego en la segunda salida. También nos iba a comentar...